Y es Min con Jesús América Latina Jesús ha terminado la noche vieja como le llaman algunos y ha comenzado el año nuevo Y este año 2020 Jesús queremos recorrerlo junto a ti Y vamos a procurar hacerlo de 10 minutos en 10 minutos Por eso rápido apenas ha avanzado unas horas este año nuevo nosotros te buscamos Y el evangelio de hoy nos señala precisamente cómo podemos hacerlo Porque dice, los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre Hemos estado contemplando la escena del Belén, del nacimiento Y seguro que nos hemos dado cuenta nosotros, como los pastores Que para acercarnos al niño hay que pasar por su madre Ella, que es cariñosa, acogedora, pura, inmaculada Y resulta que esta criatura tan perfecta No solo es tu madre Jesús, sino que también es mi madre Porque resulta que tú no eres egoísta Y nos has querido compartir tu más grande tesoro Ella que estaba ahí, presente en Belén Y que también estuvo presente en la cruz Y por eso en la cruz dijiste aquellas palabras que el apóstol Juan no olvidó nunca Mujer, he ahí a tu hijo Y luego al discípulo le dices, he ahí a tu madre Pues ayúdame a tener estas palabras A entenderlas dirigidas a mí Como las han entendido muchos santos Como las entendió y las vivió San Juan Pablo II Que cuentan que desde muy temprana edad Se quedó huérfano de madre Y que entonces su papá Llevó al pequeño Carlos Boitila Ante una imagen de la Virgen de Chestocova Y señalándola con el dedo Le dijo al niño De ahora en adelante Ella será tu madre Y qué madre Y qué bien se supo acoger San Juan Pablo II A su madre del cielo Pues resulta que ella es madre Y actúa así verdaderamente como madre La pregunta en todo caso sería ¿Será que yo soy consciente de ser su hijo? Porque es mi madre Y una madre enseña Y enseña muchas cosas Hace algunos años Leí un reportaje Sobre una comunidad judía ortodoxa Y una de las entrevistadas Comentaba el papel de la madre judía Decía La madre es quien reza La oración matutina Quien enseña las bendiciones Quien inculca Los valores en el hogar En la Torah Se llama a las mujeres Akeret Havayit El cimiento del hogar Esto no significa lavar platos Representa educar a nuestros hijos En todo lo que pensamos Acerca de la vida Esa es la naturaleza De una madre Lo decía una madre judía Y tú María Madre nuestra También eres madre judía Tú le enseñaste a rezar a Jesús Hasta eso le enseñaste Pues nosotros Tú y yo Podemos aprovechar Y decirle Madre mía Enseñame a rezar Porque yo sí Que necesito Aprender a rezar Lo intento Con estos 10 minutos Pero Pero me doy cuenta Que me queda Mucho camino por recorrer Te necesito Te necesito Como madre Una madre Da la vida Sin madre No podemos ver La luz del mundo Una madre Me alimenta Me viste Me habla Me lava Me acaricia Me educa Se preocupa de mí El hijo Todos los hijos Tú y yo también Necesitamos A la madre Para vivir Y cuanto más Pequeño es el niño Más necesita De su madre Pues tú y yo Espiritualmente Somos muy pequeños Dame conciencia Madre mía De mi pequeñez De mi insuficiencia De mi dependencia Porque solo Solo No puedo Pero contigo sí Y entonces La volteamos a ver Y no sé Tal vez viéndola a ella Y viéndonos a nosotros Podemos pensar Tan gran madre Y tan pobre hijo O tanto que enseñar Y yo tan torpe Para entender Bueno Pues me venían a la mente Pensando en esto Unas palabras de San José María En la que Empieza exclamando Madre mía Y dice Las madres de la tierra Miran con mayor predilección Al hijo más débil Al más enfermo Al más corto Al pobre lisiado Señora Yo sé que tú eres más madre Que todas las madres juntas Y como yo soy tu hijo Y como yo soy débil Y enfermo Y lisiado Y feo Pues ella Nos pone atención Y esto Verse de esta manera No es echarnos tierra Ni tener El autoestima abajo Es simplemente Reconocerme Como soy Y darme cuenta Que la necesito Ella nos ayuda Nos ayuda como madre Pero también nos exige Nos exige como madre Porque esto forma parte De sus caricias Y de sus cuidados Si no Ponte a pensar No sé ¿A quién no le obligaron A tomarse Una medicina fea? ¿O a quién No le obligaron A ponerse una inyección? ¿A quién Su madre No le ha pedido Para su bien Cosas que cuestan? Pues Santa María Es madre Y nos quiere santos Ella no quiere hijos Caprichosos Flojos Berrinchudos O No sé Hijos rotos Como dicen en Chile No, no, no Nos quiere fuertes Virtuosos Piadosos Recios Y por eso No nos ahorrará esfuerzos Pero nos acompaña en el camino Eso sí Ahora Una cosa es que nos cueste Otra es que seamos cobardes No quiero ser cobarde Aún así Si soy cobarde Y me alejo Por más Que haga trastadas Por más que tú y yo Hagamos trastadas Siempre El consuelo Lo encontraremos en María Es más Lo que sabemos que nos falta Los puntos En los que podemos ser mejores Los defectos Que tenemos que corregir Las necesidades O esas preocupaciones Que nos encogen El alma Y el corazón Todo eso Lo podemos conseguir De la mano de María No por nada A ella Se le llama La omnipotencia suplicante Fíjate que cuentan De Pericles Un general griego De la antigüedad Bastante famoso Que una vez Estaba reunido Con todos sus generales Y de repente ahí En el salón Donde estaban reunidos Se atravesó Su hijo Muy pequeño Que apenas podía caminar Y entonces Él agarró a su hijo Lo levantó En sus brazos Y le dijo Tú eres el hombre Más poderoso De toda Grecia Y los generales Se le quedaron Viendo un poco sorprendidos Y entonces Él dijo Tú eres el hombre Más poderoso De toda Grecia Porque yo Domino toda Grecia Tu madre Me domina a mí Y tú Dominas a tu madre Pues eso no lo puede decir Dios A cada uno de nosotros Y es en parte Lo que la iglesia Nos recuerda hoy María es madre de Dios Y eso es mucho decir Y la madre de Dios Es madre mía No tenemos idea De lo que eso implica Es bueno ir descubriendo Cada día Un poco más De la grandeza De este misterio De que compartimos Madre Con el mismo Dios Por eso empezamos así Este día Este año Porque estamos empezando A caminarlo Y como un niño Que aprende a caminar Lo mejor es hacerlo Agarrado De la mano De su madre Y esta madre Puede mucho El Papa Francisco Terminando La carta Esta titulada Gaudete et exsultate Dice Es la santa Entre los santos La más bendita La que nos enseña El camino de la santidad Y nos acompaña Ella no acepta Que nos quedemos caídos Y a veces Nos lleva en sus brazos Sin juzgarnos Conversar con ella Nos consuela Nos libera Y nos santifica La madre No necesita De muchas palabras No le hace falta Que nos esforcemos Demasiado Para explicarle Lo que nos pasa Basta musitar Una y otra vez Dios te salve María Pues mira Vamos a musitarlo Muchas veces este día Este año Que apenas comienza Empezamos ya desde ahora Dios te salve María Pues madre mía Yo intentaría acudir Muchas veces a ti A lo largo de este año Este año Que apenas comienza Y desde ya Te doy gracias Te damos gracias Por estar a nuestro lado Siempre Y en todos los acontecimientos En las alegrías En las ilusiones En las tristezas En los retos Que este año Nos depara Los vamos a enfrentar Contigo Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí